¿No le gustaría a Marexa estar bailando? No sé, no sé, Marexa. ¿Pero por qué todo es no? Bajás la voz. 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 Ponte una voz especial, eh, Marexa. Te pones ratonera. No, 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 no. Siempre tienes a vos. Pero digo, ¿pero por qué? No entiendo. ¿Te molesta que esté coqui? No, para nada. ¿Por qué me va a morir? Para ahí, por ahí sos celosa. Para, para ahí meto el po a vos. Pero vos estás soltero. ¿Pero qué tiene que ver? Si estamos hablando de algo profesional.